¡Gracias! 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 Gracias. 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 Yo sé bien que estoy afuera, que yo me muera Llorar y llorar, llorar y llorar Llorar que yo no quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Llorar y llorar sin dinero, claro siempre no te quiero Y mi palabra es la ley No recuerdo ni venta, nadie me viene con venta, pero sigo siendo el rey. ¿Cómo te llamo? Yo no me llamo. ¿Dónde vi? Yo no vi. Y quedo ahí, ¿no? ¡Enamorado! ¡Enamorado! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Compañero, va calla. Aunque recorra la red. Vamos a invitar a bailar un ratito por el hígado mágico. ¡Pero por fútbol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Mirá cómo le hace! ¡Un avanza corta! ¡Ahí te la perdiste! ¡Eeeh! ¡Un avanza corta! ¡Firma con el celular! ¡Eeeeh! ¡Una vez era casi! ¡Eeeeh! ¡Siempre toneladas! ¡Siempre toneladas! ¡Siempre toneladas! ¡Siempre toneladas! ¡Dem integra! ¡Ahí, sí! ¡Dem integra! ¡Bien le das! ¡Gracias! ¡Gracias!